Música El episodio número 182 de El Humano es un animal Cuanta alegría, cuanta felicidad, mucha Cuantos ánimos Si quieren, aquí está Chucho Roldán, ¿cómo está? ¿Cómo está Chucho Roldán? Muy bien Hoy es el episodio con Chucho Si quieres vuelvo a gritar Que al final es como un grito como de gol ¿De gol? Sí, o sea Hay gente que me dice que soy uno de los padres de la gritoterapia Me parece una excelente técnica Es una excelente técnica ¿Uno la tiene que hacer o alguien te la hace a ti? ¿O alguien te grita a ti? No, no Uno simplemente como que grita para ir dejando salir Y de repente cuando ya tú dejas de ser esa persona que grita para dejar salir Ya le diste una identidad a un podcast Y entonces la gente te dice Coño, a mí me gusta cuando gritas al inicio Entonces yo lo hago Pero ya no me provoca gritar tanto Es la verdad Solo sucumbes a tu audiencia Solo sucumbo a la audiencia Porque bueno, también hay que darle Mira, quienes producen este espacio Arroba Flor de Pelo Piso Quien es esa gente, la gente que es Arroba La Sordera Quien es esa gente, la gente que es Arroba Feria del Marketing Quien es esa gente, la gente que es Y arroba José R. Guzmán Que no lo produzco Pero que lo hago Y que soy yo Y que me pueden conseguir en todas las redes sociales Como arroba José R. Guzmán Menos en Patreon Que es completo José Rafael Guzmán ¿Qué van a conseguir allí? Coñazo de vaina Me distan, sepa que vean Es que te lo digo Hay gente que me ha dicho Estos son los mejores 5 dólares en entretenimiento que yo he pagado Yo digo Coño, no por nada Pero no sé Porque Hay que revisar Hay que revisar ¿Qué otro servicio está pagando? No, y porque Netflix es más variado No sé, no sé Porque ahorita Netflix está flojo No coño, pero no puedes comparar Un canal como Netflix Que tiene ya cientos de películas y todo Con este El humano es un animal O sea Y mi canal de Patreon Que está muy bueno Pero no tiene tanto comparado con Netflix Pero no hay que menospreciarse José No, y además estoy comparando es con Netflix Claro Así que bueno ¿Qué más quieres ver? Qué huevón no soy Mira Apágame esa música infernal Apágame esa música infernal Que te lo juro que ya no No me aguanto A mí me gusta que Chucho Ya ha venido Porque Chucho es el tipo de personas Que sabe De lo que vamos a hablar Hoy en día Ok, tengo miedo Vamos a hablar de varias cosas Ok Vamos a hablar de infidelidad Vamos a hablar sobre Bulbas Este Vamos a hablar Sobre Saborizantes Ok Este Vamos a hablar De varias cosas Prácticamente lo mismo Que consigues en Netflix Exacto Y cualquier búsqueda Random de Google Te lleva a estos temas Pero Hay un tema Que está ahorita En boga Que es que Elon Musk Compró Twitter Por 44 mil millones de dólares Bueno O 45 mil O 46 mil Realmente no me importa Bastante Bastante dinero Realmente no me importa El monto El punto es Ayer conversaba ¿No? Eh Y Con Silvia Patricia Silvia Patricia me dice Yo no sé si es bueno Que Elon Musk Tenga Twitter Para él solo Porque eso es mucho poder Pero Pero un momento Porque a lo mejor Voltea A lo mejor hay un plot twist Sí, sí, sí Pues eso es mucho poder Y cada vez Que hay alguien Con tanto poder En el mundo Algo sale mal Yo digo Ante su preocupación Me pongo a pensar Y digo No sé qué opinar Al respecto De esta vaina Bueno, pero ese es el mejor Eso es lo más honesto Que puedes hacer O sea, no sé qué opinar Porque digo Coño, Elon Musk Ah, porque por otro lado Veo en Twitter Que dice Elon Musk Es un genio Red flag O sea, como que las personas Que digan Que Elon Musk Es un genio Hay que alejarse de ella Porque están Meando por el perol Y yo creo que Elon Musk Es un genio Es bien extraño Porque yo no sé Si es un genio Pero al menos Es un súper empresario Bueno, un súper O sea, un genio Porque acuérdate Que genio No es genio Para todo Claro O sea, porque Cuando tú dices Una persona súper Súper, súper Súper inteligente Por ejemplo Einstein Este, bueno Para la física Para la matemática Era un tipo súper profundo Y llegó Bueno, que Que marcó historia Pero de repente A lo mejor No era El mejor jugando fútbol A diferencia De Messi Que Y fíjate Como Como Y que no soy fanático Del fútbol No lo estoy llevando A ninguna locura De que Vamos Que Messi Que rico Papá Que Hicieron un estudio Y Messi Es Mucho más inteligente Que el 90% De los jugadores En la cancha Que es otro tipo De inteligencia Que no la tenía Einstein Por decirlo de alguna manera Porque si soltabas a Einstein Contra Alemania Creo que no iba a ir también Lo iban a ejecutar Lo iban a ejecutar Lo iban a ejecutar Pero Pero igualito Si tú pones a Hitler Y Messi También Messi gana Messi lo diga Messi le gana a Hitler Pero sí Pero Hitler dice Uy, qué bichito tan feo Mátelo Pero con lo de genio Hay una cosa Que a mí me dejó loco De Elon Musk Que Él tiene un blog Desde hace años Y hace ya 10 años Más de 10 años Dijo Vamos a sacar este carro El primer carro El primer Tesla Creo que era el S El modelo S Y dijo Con lo que ganemos este dinero Vamos a financiar La siguiente generación Que va a ser como una camioneta Y después vamos a Financiar la tercera generación Que son unos carros más económicos Que es para abierto Para todo el mundo Entonces Los que paguen un carro Más costoso al principio Van a financiar El desarrollo Del carro más económico Para todo el mundo 10 años después Efectivamente pasó Exactamente lo que escribió Hace 10 años Entonces Eso demuestra Una visión No Una visión Pero espérate Demuestra no solo visión Que la visión La puede tener Tú puedes tener Una visión Tú puedes decir Mira Si nosotros dos Hacemos esto De aquí a 10 años Nosotros estamos montados Ah bueno Vamos a hacerlo pues 10 años Una huevona De trabajo Hay que trabajar igual Porque es un trabajón Porque es un trabajón Porque a la gente Le encanta opinar Sobre las decisiones No es que yo sea un pro Elon Musk Pero coño Por algo La gente que opina en Twitter No está donde está Elon Musk O sea Y eso es una realidad Hay un punto Hay un punto En que evidentemente Cuando alguien tiene mucho poder Hay problemas usualmente Y si está acumulando Bastante poder No hay más nada que hacer En su momento Fue Bill Gates En su momento Siempre hay uno Que está en esa posición Y eso no es una No es una cuestión especial Ahora Hay una gente Que se está indignando Como que me voy de Twitter Ahora que es Elon Musk Y que bueno Si te vas para Instagram Que es Que es soccer Es lo mismo O sea Es como que A qué red social Te vas a ir Que está Llevada por una comuna ¿Sabes? No bueno Por una comuna hippie En donde el dinero No importa Coño El dinero importa siempre Basta ya Basta ya Joda Pero no es lo más importante Dependiendo No Yo aquí se soy de este equipo No es lo más importante No es lo más importante Pero ya va O ya va Eso me lo está diciendo tú Porque ahí te veo Muy bien vestido No, no, no Eso no es Con unos lentes caros Eso no es Eso no es Un relojote Y un huevote Ojo Porque si hay algo Que tiene Chucho Que es caro Es el pene Bueno Bueno que ahorita Entonces ya este video Va a tener dos views Porque dije pene Ahora no se puede decir pene Se tiene que decir nepe Entonces uno no puede decir porno Tiene que decir no por Bueno pues son huevones Bueno pero es que Todo YouTube y todo Se terminó convirtiendo Como la televisión abierta Y volvimos a la misma censura Que está llevada Por los patrociniantes Pues como que te desmonetizan Sí dice ciertas palabras Lo mismo que te cortan De la televisión Bueno pues regresamos a lo mismo Bueno pues adelante Regresamos a lo mismo Ustedes lo pidieron Cuando teníamos la libertad De internet Ustedes nos hacen Muchos libertinajes Ahorita estamos Volvimos a ver Eso es verdad Eso es verdad No es que al humano Le fascina A mí no A mí no Pero al humano Al humano en general No que no digan Que no sé qué vaina Yo por ejemplo Si tú te pones A analizar al humano Como especie ¿Cuál es la aversión Con que se vean Los genitales? No tengo la menor idea O sea yo Aquí sí no sé No sé de dónde viene Me imagino que es una cuestión Pecado No me imagino que es una Vaina religiosa Que supuestamente Dios Que yo no sé qué coño Madre Pero que al final Entonces ¿Qué es lo rico? ¿Sabes qué? Yo tengo otra posición Es lo rico Más atrás Más atrás Ok Yo siento que Demasiada gente Tiene adversión A la libertad Coño Me provoca besarte Y arrancarte Los cachetes De la emoción Sí Tiene aversión A la libertad Y tiene aversión A la gente Que es mentalmente libre Les arrecha Porque no son ellos Entonces lo quieren censurar Y que no Esta persona es muy libre No puede ser así Porque esa persona Se viste de esa manera Porque esa persona Hice esas cosas No me van Suéltenme Suéltenme A mí no me van a domar Pero tú sabes que a mí Me han ido domando Yo antes era más salvaje Sí, sí, sí Pero la vida también Bueno Porque también uno Lleva Yo he llevado Unos buenos coñazos Eso también es parte De la gente Que quiere ser más libre Que quiere ser más libre Que quiere ser más libre Pero Pero Sabes que hoy Tuve mi primer encuentro Antitapabocas aquí Entré al supermercado Sin tapabocas Dije Hoy me sabe a culo Ya el ministro De salud de México Dijo que no era imprescindible Me sabe a culo ¿Lo dijo? Sí Porque Uber Aún no te lo permite No te lo permite Pero entré al supermercado Sin el tapabocas Y el vigilante me dijo Y que Joven el cubrebocas Y que el cubrebocas Nada Ya eso no es legal No importa E hice mi mercado Como tres me trataban de correr Y que voy a hacer mi mercado Sin tapabocas Y me sabe a culo O sea Tú empezaste Tú empezaste Tú entraste Joven el tapabocas Y tú seguías metiendo cosas Así joven Y viene otro guardia Y que joven Uno puede entrar Ah no Voy a hacer mi mercado Joven no puede entrar Joven no puede entrar No joder Voy a hacer mi mercado Hasta que pagaste Hasta que pagaste Y me fui Y después al vigilante Me dije Si luego la próxima No lo dejó entrar Y le hice así Y me fui Ah no fue Fíjate De paz Un signo Pero te voy a decir una cosa Vi lo mismo Vi lo mismo De parte de una señora En Argentina Que estaba armando Un quilombo Papá Porque resulta Que diez minutos antes Pero literalmente Diez minutos antes Algo así Como Bueno No sé exactamente Quién era un señor Importante Me imagino que será El ministro de salud Argentino Dijo O una mujer No sé quién era Ministro o ministra Que ya no se tenía Que llevar el barbijo La mujer dijo Perfecto Se lo quita inmediatamente Ahí en el aeropuerto En Migración Donde te Pasan los rayos X Entonces un vigilante Dice Un momento Señora Señora ¿Qué le pasa? No que el ministro Acaba de decir Que el ministro Mi pelota No mi pelota Mis cojones Bueno Acá Aquellos gritos Que le voy a mostrar Que no puedes prender La cámara No estoy prendiendo La cámara Le quiero botar Un video de YouTube Unos gritos Sí pero es que A mí me ostina Todo esto Porque es que El tema del curado Obviamente tuvo su sentido Durante un momento De la pandemia Cuando estábamos En una etapa Que había una alta mortalidad Y todo esto Ya esa etapa terminó Ya no hace falta De usar cubrebocas Ya todo el mundo Le dirá Se acabó el cubrebocas Ya Y simplemente Lo que pasa Es que hay demasiados Vigilantes aferrados Al poder que tenían De decirle a los demás Que se pongan el cubrebocas Y se les estamos retirando Y hay que retirárselo Porque qué cansón Que es demasiado cansón Que te trae un lugar Y te diga No puedes ¿Por qué tú me haces eso? Ya no hay que hacerlo Se acabó Y te voy a decir una cosa A los vigilantes Les fascina Tener un poder Que ellos no tienen En la vida real Porque en la vida real No tienen Bueno digamos Una condición económica No Ni siquiera me voy por ahí No 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 Pero espérate Una condición económica Boyante Porque de repente Ellos pueden Tienen una vida dura Los vigilantes Tienen una vida dura No son unas personas Que viven en una mansión Que están comodísimas Y de repente Pasan trabajo Y de repente Bueno no viven Viven lejos De donde trabajan Entonces De repente Viene un Bueno Como un fresón A mirarlo De arriba a abajo Oloroso A Fahrenheit De Christian Dior Entonces le dice Póngase el tapabocas Hijo de su puta madre Lo detesto Lo detesto Entonces Realmente Ese vigilante No quiere No le importa tanto Que los viejitos Se salven Para que no les de COVID Y que de verdad No Lo que quiere es el poder Decirte que no puedes hacer algo Te odia Bueno no se citan ahí Te odia No se citan ahí Te fuiste para Porque él no Porque él no puede tener Un podcast Yo no sé Yo no sé Te odio Creo que en este caso Creo que hay que hablar Con un vigilante Deberías invitarle Un vigilante Para ver Un vigilante Yo soy el primer podcast Te digo Y creo que el único Que ha traído Un vigilante ¿Hay entrevistado a uno? Sí claro Que el poli gordito En mi edificio Hay dos polis Aquí en México Se le dicen los polis A los vigilantes Uno flaco Y uno gordo Pero es una comiquita Deberíamos Deberíamos hacer Deberíamos hacer una película De bajo presupuesto Que sea dentro solo De un edificio Que se llame los polis Uno flaco Y uno gordo Eso es más como Una serie de televisión Una serie de televisión Los polis Uno flaco Y uno gordo Así se llama Bueno Resulta que Yo siempre le bajo comida A los dos Cuando A veces Que uno pide Pido de más Para darle Si de repente Sobra algo Se lo bajo A los polis Cuando viajo Para donde voy Le traigo algo Del lugar A los dos polis Para que gocen Por ejemplo Voy para España Jamón Serrano Se lo doy así En la boca El poli gordo Se lo doy en la boca Como si fuera un perro Se lo chupa No porque A él le gusta A él le gusta A la barriga Como te lo juro Que él tiene El mismo sentido Del humor Que yo Entonces yo le digo Poli Y yo vengo Con el jamón Serrano Ya desde Yo sé que suena horrible Desde el ascensor Y el poli Que ve que no hay nadie Y nos reímos Nos chocamos la mano Poli Prueba aquí Te dejo esto Te dejo esto Y te dejo 200 pesos Él me quiere Entonces después Bueno un día Yo sé que Pareció como Que yo lo tratara Como un perro Pero De hecho lo trato peor Porque a mis perros Le pongo chaleco Y al poli nunca Yo le he puesto un chaleco Para pasearlo O sea al poli Ni lo paseo Lo trato peor Y entonces un día Yo pedí McDonald's Que si McDonald's Quiere patrocinar La sección clasista Del humano es un animal Pues bien Pues bienvenido Me encantaría Que te dediquen Una hamburguesa ¿Sabes que eso hacen ahorita? La hamburguesa J Balvin La hamburguesa José Rafael La hamburguesa José Rafael Que simplemente ¿Qué viene? No dos panes así Dos panes Y barata Y un helado Pero puesto como En el envase De las papitas Para ti Para ti Que no lo lograste Hay un combo Para ti Que no lo lograste Coño ¿Cuál es? Es el único Que vas a poder comprar El combozo Rafael Guzmán Para ti que no lo lograste ¿Cómo es? Bueno Como tú no lo lograste Te vamos a dar Un pan sin carne Y un helado Derretido en un vaso Un fondito Ese era McDonald's Porque si usted No puede comprar En 2018 No vale Eso es McDonald's en Venezuela En el 2018 El mejor combo Que uno Pero ya va Ustedes acá Están vendiendo ya Dentro de McDonald's Un carrito de calle El hambre Ya vio Que quitaron la facilita Ahora le ponemos chihui Y uno Y que bueno Así será Y que ya la Coca-Cola No te la damos así Sino primero es Bicol Y segundo en bolsa Bueno bien 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 No Bueno Compré un McDonald's ¿No? Compré unas papas Para el Poli ¿De qué? Llego Y se las bajo Mira Poli Tengo unas papas De McDonald's Ah gracias José Se contenta Empieza a salivar Yo le puedo También dar la papa Como el amón serrano No me parece ya mucho Si es raro Pero el Poli flaco Una vez Yo le dije Poli quiere Mira esta locura Tenía otras papas De McDonald's Porque eso fue una época Que estaba pidiendo Poli quiere Y como ya estaba acostumbrado A comer de mi mano Me lanzó el mordillo No pero de verdad Pero de verdad De verdad De verdad Te lo juro Creo que Hay que cambiar un poco Las relaciones Con tu Con tu Poli Me escribieron La gente de la Junta de Condominio Ah si Si Que por favor Este Guardar a distancia Con los vigilantes Pero que es eso Entonces yo le dije Ah si Pero yo no Pero yo le digo Pero bueno Que quiere que no les hable O Pero es que no me especificaron Porque se dice Por favor Queremos que no le de jamón serrano De boca a boca Que no le de papitas De mano a boca Que no le de papitas Que no le de papitas Pero que te dijeron Si que por favor Le agradecemos Que marque un poco más De distancia Entre el personal Del edificio Y Es una locura Y yo como que dije No o sea Están pelando bola Porque el poli Yo gozo Dándole jamón serrano Y lo sobo Y lo paseo Y todo Este Son mis amigos Bueno le doy Las papitas fritas Al poli Subo Me toca el intercomunicador José Que pasa poli Pues me diste las papitas Pero no me diste ketchup Yo como que bueno Bueno nada Pues disculpa No pero Tráeme la ketchup No pero que eso poli Ya está pues No cómetela Cómete No pues tráeme la Tráeme la ketchup Le bajé la ketchup Se la echaste también así No 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 Con una mamila Y que se lo chupen Como tetelo Yo sé que suena horrible Suena horrible Pero realmente no 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 creo No creo que ni siquiera lo sea Mira ahora Te voy a decir una cosa Este Te puedo echar un cuento De cuando yo era niño Ahorita que acabo de decir tetelo Puedes hacerlo Te lo he hecho Este es tu programa No Pero No porque sea mi programa Échame un cuento tuyo de niño Así rando No Echate yo primero Tengo que buscar atrás Para ver en qué ámbito No Uno medio cómico Es que no sé Me lanzaste algo demasiado No sé No tengo muchos cuentos cómicos Ok 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 Yo tengo dos Ok Uno Es el del bebé vampiro Otro es Tengo que elegir Esto es como una roscola De cuentos de niños Sí Vas a elegir entre los dos Y yo echo el cuento Uno es El del bebé vampiro Ajá Y el otro es Para quién es ese tetelo Creo que tienes más interés En el segundo En el tetelo Sí Ok Este Bueno yo estaba A mí toda la vida Me ha gustado bastante La playa Desde niño Yo era un niño gordito Como un durazno Que me tenían que llenar De copertón Porque si no Imagínate Está insolada No una pelotica Bueno insolada Vea que chale sábila Y comiendo duro Me gustaba tequeño En la playa Y comer Descontrolado Descontrolado Pero Una vez que yo me metía En la piscina Ya yo no quería comer más Ok Y yo quería estar en la piscina No un rato largo Sino para siempre Indefinidamente Definidamente Yo tenía Como Tres años ¿No? En esa época En verdad no era la época De comer descontrolado Era un niño de tres años Y ya Y mi papá me dijo Hoy es el día Que te voy a quitar Las alitas O sea Sabes que Hay como unos salvavidas Que se ponen en el brazo A los niños Ah ya 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 No entendí Niño mocho No Es que tú Habías nacido Como con unas alitas De murciélago Y ya te las ibas a cortar Por fin Hoy es tu último vuelo Como reptilillo No 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 Cuando me Digo lo Sí sí Los flotadores Los flotadores de brazos Mi papá le decía Las alitas Entonces me dice Ya sabes nadar Y yo aprendí a nadar Imagínate Tres años Y yo dije Ya no me puedo hogar Ni nada Soy un huevo pelado Soy un pescado Ya Soy Puedes sobrevivir tú solo Puedo sobrevivir yo solo Desde tres años Y de repente Mi mamá empieza Salte Que vamos a comer Claro Yo estoy metido Un niño Se despierta Como las seis y media De la mañana En la playa De la emoción Y se tira en la piscina Con el agua helada Y son las dos y media De la tarde Con los dedos arrugados Entonces mi mamá Sal para comer No no yo no voy a salir Sal para comer Sácalo Bueno me tuvieron que Mi papá se tuvo que meter Me jaló Aquel pedo Y entonces yo estaba bravísimo Que estaba histérico Que yo no quería salirme Y me sienta En una silla De niños Y entonces En eso Estábamos cerca De la barra Y el bartender Iba a hacer una piña colada Y prende La licuadora Y yo de niño He gritado ¿Para quién es ese tetelo? Molesto Porque yo no me iba a tomar Ese tetelo Claro Ese es el cuento Está bien Mira si tengo uno Acabo de caer A ver Pues menos mal Que no me dejaste solo Porque si no dije Si no la gente empieza Que gola Además creo que es Definitorio de mi personalidad A ver a ver Me gusta Este es definitorio De mi personalidad ¿Para quién es ese tetelo? Creo que el vaso De la piscina Exacto Que quería estar ahí Que quería estar ahí Ok Este fue que Yo siempre odiaba Los planes vacacionales Era una cosa Que yo detestaba Nunca me he llevado bien En cosas grupales Es como una cosa Que lo he odiado Toda mi vida Desde que soy niño Ay 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 Que manía tengo Ay 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 Que manía tengo Brinco salto No me detengo Brinco salto Me mandaron con plan vacacional Y uno parece Yo fui guía Ajá Y uno parece un huevón Yo tengo una cosita Que es así Así Yo tengo una cosita Que es así 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 Mira marico Tienes 22 años Quédate quieto Ya estaría en la universidad Sí chamo No está en la universidad Pero bueno Buscan Entonces Me meten en este plan vacacional Era el primer día Yo no la estaba pasando muy bien Y llegan Nos mandan una parte De los guías Y que vamos a hacer unos títeres Y yo digo Ok vamos a hacer unos títeres Que eso te gustó Sí Sí Dije Ok A mí siempre me ha gustado Hacer cosas Vamos a darle Me pongo a hacer títeres Y llega una de las guías Y crea un títeres Que para mí Era una aberración Porque sabes Tú metes la mano En un títeres Y tienes los dedos Y tienes con Técnicamente Con el índice de este dedo Y el dedo medio Mueves la cabeza De los títeres Ajá Ella en su lógica Titretera Le metió un palo A la cabeza Oye Entonces un palo Que es donde va mi mano Y te puyaste No no es que me puyaba Era como que Es que no puedo utilizar Este títeres Y yo le decía a ella Como que mira Eso no tiene sentido Porque este títeres No se puede usar Se hizo El único títeres Inusable Inusable Del planeta Es una genia Es una genia Entonces yo me molesté muchísimo Lo que edad tenías tú No sé qué edad tenías Habría tenido como 6 años Ok Entonces Ah porque tú hiciste un títeres Y se intercambiaban los títeres No no Era como que Estábamos haciendo Y hacía el títeres maestro El que teníamos que imitar Ah La guía Era la guía Verga Ok Era la guía Entonces por eso yo estaba molesto Porque decía esto no tiene sentido Me voy Llega la tarde Yo picadísimo con el títeres Y le digo a mi mamá Y que mamá Este plan vacacional es inaceptable Y le explico como que Este títeres Me hicieron un títeres Que no tiene sentido Yo no vuelvo para llamar nunca Y no fui No pero además un niño Y dije Mamá Inaceptable lo que pasó En este plan Vamos a vacacionar ¿Qué pasó? Te pegaron Alguien abusó de ti No De ninguna manera La guía Es tan bruta Que fue a hacer un títeres Y donde iría la mano Puso fue un palo Tu mamá Y que Ok Pero vas a cenar O estás histérico Anda a bañarte Y comemos No vuelvo Y me dijo Yo dije No vuelvo Y no me llevaron más No pero es que Si es importante Yo Mira yo trabajé En planes vacacionales Todo el ecosistema Del plan vacacional O sea es decir Yo comencé como guía De plan vacacional Luego Fui Coordinador De plan vacacional ¿Qué significa? ¿Cuál es la subida de escala? O sea tú primero eres Que si guía No sé Dependiendo de los planes vacacionales Mientras más grande Más escalafones hay Pero ponte que ¿Pero qué te dan? ¿Te dan para organizar? Bueno que si Son como niveles de experiencia Y entonces Ya manejan niveles Diferentes de dificultad Que básicamente Es cantar Que si Duro que no Canciones más difíciles Más difíciles Los niños Hay niños O sea primero eres guía Después eres coordinador Tienes bajo tu mando A los guías O sea eres tú Como que Y después Eres ya como que Es como militar Es como militar Y después eres ya como jefe De los coordinadores Que ya eres como que Este La mano derecha Del dueño Del plan vacacional Supongamos Pero yo Aparte Como estudio de ontología Yo fui Paramédico Dos años En un plan vacacional En Vanezco Allá en Venezuela No había pasado nada De nada Imagínate No había nada 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 Y entonces Bueno una economía más sana En aquella época Había una vida Distinta No sé Este Y Y no me acuerdo Que coño madre Te estaba diciendo En tu plan vacacional Estabas en los rangos Ajá Y entonces Yo me conozco muy bien Cómo es un plan vacacional Y cómo son los niños Y hay niños Que en verdad Les fascina El plan vacacional Sí Como que Verga Y quieren estar Y quieren hacer actividad Y quieren ganar Y Y tengo una cosita Que está así 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 Ay Ay Ok 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 La palma arriba Porque no sé Tú dices niña Cállate Me tienes harto Me tienes harto ¿Entiendes? Cálmate Pero hay niños como Chucho Que odian Al plan vacacional E incluso Son más inteligentes Que el guía No claro No A niños Me dijeron Mira Yo no quiero estar aquí Yo estoy obligado Yo estoy obligado Entonces le dije Bueno Hagamos una vaina Tú estás conmigo y ya No bailes ni un coño Claro Pero eso está bien Porque tampoco Enforzar A un niño Que no quiere estar ahí Tú no lo puedes obligar A una bailadera Y una huevona Exacto Yo tengo una barrica Que es así 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 El niño Y que mira ¿Cómo te explico Que el coño Tu madre Vale Mira No has visto El programa este Que está en Netflix De mi primer mandado No No lo has visto No tienen que ver Ese programa Es un programa japonés De hace varios años ya Porque en Japón Hay un rollo De que los niños Los enseñan Desde muy pequeños A ser independientes Entonces el programa Trata sobre el primer mandado Que le mandan al niño Entonces que si ve a la tienda Y cómprate un pescado Y un rollo Pero son niños que si De dos a cuatro años Pues O sea Unos niños que son unos Que apenas saben hablar Y es la cosa más cuchi Que puedes ver en el mundo Y además es cómico Porque es ver niños sufrir Pues Pero tú sabes que Ahora que me cuentas esto Que sé que está buenísimo Y lo voy a ver Aunque a mí las cosas muy lindas Me generan tanta lindura Que me van a llorar Dale un chance Dale un chance Dale un chance Dale un chance Porque es que es cómico Tú sabes Cuál sería un más dramático El último mandado Y manda también De dos años No un viejo Un viejo de 98 años Así muriendo Así que Le manda a comprar un pescado Y entrega el mandado Y muere Entonces coño Es dramático Y a la abuelita Se le cayó el pescado El primer mandado Y después viene El último mandado Son cuatro viejos Que están terminados Allá en Tokio Estás esperando Para mandarlo Para mandarlo Cuando ya El monitor Te ya temblando Le dice Coño Ahora hay que comprar una leche Anda a comprar dos kilos de arroz El viejo Y cae y muere Mira vamos a la segunda parte Coño Te lo juro Te voy a decir una cosa Este Me he divertido Eres de los únicos Que me ha hecho reír Puro huevón Invito yo No que te lo digo Los maldigos No vale Tranquilo José Rafael peleado Con medio Twitter Coño Tranquilo No 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 Pero me he divertido Mucho contigo Mira Este Vamos a la segunda parte Del episodio número 182 El humano es un animal Cuanta alegría Cuanta felicidad Mucha Bueno Que belleza Que belleza Cuando uno está siempre Bueno totalmente Conectado Y en foco No Dicen Bueno Dicen por allí Que cuando uno abusa De ciertas sustancias ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? O sea ¿Quién es usted? ¿Por qué usted está aquí? Mira Esto es el humano Un animal Alegría y felicidad Cuanta alegría Cuanta felicidad Mucha alegría Mucha felicidad Este es el momento Para que tú te suscribas A la gente Si le cuesta No Pero es que yo entiendo Porque yo también veo Videos que me encantan Y no ¿Estás suscrito? Y de repente no estoy suscrito Al canal O le doy like Pero no estoy suscrito O estoy suscrito Y no le doy like Así me guste Digo Oye Que buen video Que vi Y entonces digo Pero oye Me tengo que acordar Entonces hay que recordar Más bien Doy like Y me suscribo Cuando en el video Lo recuerda Este es el momento Para que te Claro Entonces Yo En base a mi Comporta Tiene un ACV Tiene un ACV En base a mi comportamiento Yo lo recuerdo Este es el momento Para que tú Y activen la campana también Que esa es la que le llega La notificación De ese episodio nuevo Te suscribes Activas la campana Este Le das like Te haces una buena Baja Y no Hola Hola Y comentas Bueno Comentas Que tan rico Que tan rico Ok Eso es lo que la gente Va a comentar En este episodio Que tan rico Que tan rico Mira Está el tema De la infidelidad Que Bueno La gente que Que está en pareja Y que de repente No le va tan bien Siempre tiene como un miedo De que oye Me van a ser infiel Me van a dejar por otro Me van a dejar por otra Me van a dejar por otra Ok Siempre Cuando se piensa En infidelidad Independientemente Del género Del sexo Del color No importa Se piensa Siempre dentro Del rango humano No es que Por ejemplo Tú y yo somos novios Que somos Si no Me te va a llevar Al contrario Exacto Si me llevan Al contrario Ahorita arranco Este micrófono Y nos matamos Y a besos No Por ejemplo No es que tú y yo Somos novios Y tú me puedes ser infiel Con un objeto Ok No puedes No, no, no Se puede No se puede Pero hay gente que Que lo asume así Que lo asume así ¿No? También depende del objeto Porque si es un objeto Un carro Una nevera Tú dices bueno No y también Porque si es el teléfono Es mentira No es el teléfono Es la conversación Que estás teniendo En el teléfono Exacto Pero un juguete sexual No es una infidelidad No es una infidelidad Podemos soltar El video De unos señores Hablando Yo esto Yo lo conseguí en Twitter A mí me encanta Twitter Porque Porque es de Elon Musk Porque es de Elon Musk Justamente 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 El hecho de la mujer No comunicar Y comprarse Un juguete sexual E introducírselo En su vagina Para la satisfacción Es su infidelidad Porque se supone No está siendo fiel No está siendo fiel A su marido Eso es egoísmo Eso es deshonestidad Que es una infidelidad Entonces cuando el hombre Cuando el hombre Se masturba Es infidelidad Es infidelidad No, pero son procesos Son procesos El hecho de la mujer Ok Son procesos Son procesos No, pero es que son procesos Pero no, pero sacó Un super punto El otro El de una paja No es una infidelidad Es lo mismo Claro, bueno Pero es que son procesos El otro te lo dice Con que son procesos Yo creo que esa respuesta Te funciona para cualquier cosa Y a eso quería ir O sea, si tú dices Por ejemplo Este Fuiste al mercado Y vas a comprar Pan y queso Y no compraste nada Son procesos Oye, son procesos Te fuiste a México Hace 10 años Y estás debajo de un puente Son procesos sin duda Son procesos Bueno Porque ese es un clásico De más Clásico de inmigración Son los procesos Son los procesos Son los procesos Son los procesos Tú sabes que Y estaba hablando Con Daniel Enrique Que lo invité La vez pasada Que si uno Se fuese a lanzar A presidente Ok Y uno hace una campaña Sincera Ganas No ganas No ganas No ganas Yo creo que Si la haces demasiado Sincera, sí Yo la voy a hacer Ahorita un discurso Rápido Ok Tú lo evalúas Yo les prometo Que durante mi mandato Vamos a tener que trabajar Como nunca Antes En la vida Y Además de eso Vamos A tener que Sectorizar los votos Porque hay gente Que definitivamente A mí Yo lo lamento Pero es que no sabe Ni dónde está parada Está complicado Está complicado Pero yo creo que Si sales Y dices Pero es verdad Pero es verdad O no es verdad No voy a No voy a Ah fíjate Es complicado Son procesos Son procesos Ok Pero por ejemplo Si eres un político Y dices Miren Yo voy a robar Full plata Pero todos los que se pegan En el gobierno Van a robar también Entonces bueno Todo el mundo puede robar Un poquito Está siendo honesto Adelante Creo que ganas No Y este es siempre el final Entonces Vamos a hacer ese discurso Con nuestro gobierno Chucho y yo En un bipartidismo Vamos a dominar el país Y les prometemos O sea que es un bipartidismo Que al final somos los mismos Pues Les prometemos No les prometemos Lo que no podemos dar No va a pasar No va a haber una super recuperación económica No 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 Milagro Las calles van a Puede que se arreglen un poquito Les prometemos es Billete Suelto En las calles Ganamos las elecciones Pero claro ¿A qué te refieres con billete? ¿Y cómo? O sea ¿Qué medidas económicas va a tomar usted Con eso de billete suelto en la calle? Billete Suelto En la calle Pero específicamente ¿De dónde sale el billete? ¿Cuáles medidas? ¿De dónde sale ese billete? Porque me imagino que ese dinero Es parte del producto interno bruto Que va dirigido a una billete Cada vez que tú sales En una cámara Dices Billete suelto en la calle Muchachito ¿Tú no estás entendiendo? Y te pone más bruto Empiezas a llevar público Que cuando los periodistas empiezan Uno empieza La gente Billete suelto en la calle De bolas que yes De bolas que yes Estamos descubriendo el populismo ¿Sabes por qué ellos me arrinconan Con estas preguntas? Porque ellos no quieren El billete suelto en la calle Para ustedes Yo sí quiero para ustedes Porque ustedes lo que van a tener es Billete suelto en la calle Muy fácil Creo que con algo de honestidad Sí se puede ganar No sé si es ese lado de la honestidad Pero Qué buen eslogan Con algo de honestidad Sí se puede ganar No con todo Exacto Pero sí con algo de honestidad Mira El episodio pasado O fue el pasado No recuerdo bien Ah no Fue en un episodio Que es puro para Patreon Pero que Discutimos sobre esto Pero no fue el episodio pasado Pero no importa Quiero repetir esto ahorita Porque quiero saber tu opinión Porque tú sabes Siempre te Sobre todo tu aspecto físico Lo denotas Tú siempre has sabido mucho De tecnología Cosa que es así De videos Y de vagina Bueno Un experto Lo que uno sabe Lo que sabe Lo que sabe Lo que sabe Lo que sabe Ok Venezuela Por otro lado Es un país Que Yo el otro día estaba pensando Pero tú veas Estos son fuertes declaraciones Cuando Chávez Llegó al poder Que decía El venezolano Del siglo XXI El hombre El hombre nuevo El hombre nuevo Llegó el momento Ese hombre Ese hombre nuevo Chavista Ya existe O sea Es la Venezuela De ahorita Sí, sí No necesariamente Que sean chavistas O que no sean chavistas No lo digo De una manera maliciosa Sino que ya Luego de más de 20 años Ya tú tienes la generación Nueva De que creció Ya el hombre nuevo Que creció Bajo el chavismo Y bueno Y para muestra un botón Ahorita sí fue malicioso Sabes que vi un video Ahorita que corrió De un Técnicamente Llamémoslo Un periodista En una En una cola Como fue un concierto Y un rollo Con un poco de chamos En Venezuela En Caracas Ah, sí, sí Y preguntándole Como que si Venezuela Se arregló Y los chamos Diciendo como que Bueno, sí Yo creo que Venezuela Se arregló Y gente relativamente joven Lo comentó Y me pareció Gente súper joven Como de 16 años 15 años Fue Fue hecho para tratar De ridiculizar A este grupo De personas jóvenes Como decir Como que Qué brutos son Ajá Y me parece Una cosa Completamente absurda Que tú quieras Preguntarle a alguien De 15 años Y decirle Como que Mira lo tonto que es Que no sabe Cómo era Venezuela Hace 30 años Y que Cómo va a comparar Eres un estúpido Cómo va a querer Comparar el país Con el país De hace 30 años Un chamo de 15 Una persona De 16 años Nació Bajo el chavismo Creció Bajo el chavismo Y no tiene Ni idea De que antes Era mejor Y es su marco De la realidad Y es su marco De la realidad Y ya está Y piensa en eso Y a veces está Un poquito mejor Un poquito peor Pero todo dentro de eso Y siente que Bueno que en realidad Que el gobierno está mal Pero realmente No tiene una necesidad Este Impetuosa De querer salir De ese gobierno Puesto que él está Completamente acostumbrado Al punto que nació En ese entorno Ahora Hablemos de la gente Que se quiso acostumbrar A la papa No 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 chico No hay ningún problema Quédate tranquilo Quédate tranquilo Te asustas Tú te asustas No 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 Pero yo no Yo no haría nada de eso Ya lo has hecho Bueno entonces Suélteme Ajá Pero entonces Salen Venezuela Ha sido un país Que ha tenido Una crisis económica fuerte Ahorita No está Como cuando yo me fui Caracas Caracas Bueno Es que de verdad Que no sé Pero cuando yo me fui En el 2017 No se conseguía nada Etcétera Era como una miseria Entonces yo dije Se acabó esta vaina Yo me voy Eso fue mi momento De quiebre Y me fui Ahorita Entiendo que se En Caracas Que se consigue todo Pero caro O sea Es caro para la realidad Venezolana Para el mundo Es como México Ah Entonces bueno De verdad Tenemos que devolver O vamos para allá Y cuando vaya para allá Le voy a quitar el trabajo A todos los que se quedaron allá Uno llega para allá Y es cabeza No crean Que vas a llegar En paz Vas a llegar conquistador Claro Yo conquistador Yo me devuelvo Y me agarro todo Me compro todo Compro hasta Hasta la mega La agarro Todo agarro Que esa vaina Mira Que era lo que te iba a decir Hasta se me olvidó Y yo me hago chavista Yo ya Hasta Maduro lo agarro Hasta Maduro lo agarro Hasta Dios dado lo agarro No pero No sé para dónde iba esto No sé para Pero De que estaba Ah para el video Estamos en los jóvenes Bueno Venezuela Ha pasado por crisis Ha pasado por momentos De no tanta crisis Etcétera Y el venezolano Bueno Tiene que reinventarse Hay una cosa Que Hay una experiencia Como venezolano En otro país Que yo me obstiné Y creo que los venezolanos Adentro de Venezuela También se obstinaron Y todos nos obstinamos Que es la lástima Yo detesto Absolutamente La lástima Y es una norma Que tú cuando estás afuera Y la quejadera Soy venezolano Ay que mal Estoy harto O sea bien Porque usualmente Vienes de un buen lugar Cuando la gente Trata de empatizar contigo Porque viviste algo malo Pero estoy obstinado No pero una cosa Una cosa Es que tú tengas Un cuento Que de repente De lástima Porque que se yo Y que mira Tuve un cuento horrible Porque resulta que Este Bueno asesinaron Ni Dios lo quiera Asesinaron a mi mamá Bueno la gente Tiene lástima Hay un proceso Hay un proceso de duelo Y hay un proceso Pero si tú Pasas 10 años Viviendo de pura lástima De que te mataron A tu mamá Sino que además Que tu nacionalidad Esté asociada A la lástima Es una cosa Que me tiene cansado Ajá Y creo que a la gente Dentro de Venezuela Le pasó algo similar Que es como que ya Ya O sea Venezuela Nunca ha sido el país De la lástima O sea Es una posición Que nos ha tenido Estos años Y es horrible Y no nos gusta Y tú sabes que Pienso que En otra época Hubo Estuvo mucho más marcado Como que El pique De los de adentro Versus los de afuera Ahorita Siento que ya Realmente es como que No pasa nada Ya no Yo siento que hay más odio Ahorita Es al revés De los afuera Los adentro Los afuera quieren que Venezuela Sufra todo el tiempo No todos Hay un grupo de gente afuera Pero por qué pasa eso Pero fíjate Por qué pasa eso Porque la gente Que se va de Venezuela De alguna manera Quiere justificar su vida Exacto Y quiere que Venezuela Se vaya Al que se la lleve el diablo Exacto Porque si no lo estás pasando Muy bien en algún país Y cosas Y de repente ves que Tienes unos amigos en Venezuela Y están ya viviendo Una vida un poco más normal Y tú estás pelando Entonces te maldices Exacto Entonces te maldices Esos desgraciados Que están haciendo allá Entonces tú en ese momento Quieres que Venezuela Se vaya Al diablo Pero 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 realmente Es por tu culpa ¿Qué qué? Pero realmente Es por tu culpa Que tú eres el que No ha surgido En otro país Ah, ok Ok ¿Entiendes? Porque yo por ejemplo No quiero que Venezuela Se vaya al diablo Yo tampoco Simplemente tengo Una En mi mente Como una Venezuela Del 2017 Entonces de repente Cuando veo videos No entiendo No entiendo Pero solo En el episodio que hicimos En el cuartico de Venezuela Uno de los puntos Que hablamos Lo voy a ver A ver Es que fue justamente eso Que es que te actualiza tu versión Si visitas Y cambia Totalmente Tu cerebro cambia Completamente Porque dices Ah Venezuela 2017 No existe ya Existe Venezuela 2022 Y la ve Y entonces 2017 La archiva Y listo Bueno Esto es Venezuela 2022 Mamagüevos Te vas a quedar O te vas a ir Bueno Pero no me jodas Eso básicamente Ok Esto es Venezuela 2022 Me sabe a culo Si estás afuera No me jodas Aquí estamos bien Aquí ya estamos bien No también tampoco O sea Es una posición compleja Una posición compleja Esto es Venezuela 2022 Es una posición compleja Pero no me jodan Es lo que quiero Exactamente No me jodan Es lo que quiero Si quieren vivir afuera Viven afuera Pero si vas a estar acá No me jodan Y si vas a estar afuera No hables de lo que está adentro Estamos acá Estamos acá Esa es la posición actual Creo yo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Ok Todo esto Que hablamos ahorita Era para la vagina ¿No? Si esto iba Y que para la vagina Terminamos y que Mi Venezuela Bella Venezuela Y ahora Luis Vicente León Si es que tú sabes Cuando comenzó La cultura de la lástima En Venezuela ¿Cuándo? Siento que hay momentos claves Primero La tragedia de Vargas Oye pero eso no No me parece que es una cultura Lástima Es una tragedia Como lo puede decir En cualquier ciudad Claro pero es una tragedia Pero hay gente Que no logra Recuperarse Etcétera Y se crea un poco Como que hay primera No O sea Es un trauma Bueno Pero me estás lanzando Para la calle Mamá huevo Bueno Pero espérate No 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 Si No 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 Pero lo que digo Cuando por ejemplo La cultura La tragedia de Vargas Había pasado ya No sé cuánto tiempo Y todavía gente Y que no hemos podido Recuperarnos Esta vaina Cuando hay otra gente De la tragedia de Vargas Que se Bueno pasó Y Está No por juzgar Y que bueno Que unos si otros no Pero si es por juzgar Porque entonces Como que unos si unos no Pero ese es un punto Hay otros puntos De la lástima ¿No? Creadores de lástima Sí RCTV Cuando cerraron RCTV Ok Bueno eso fue Lástima y lástima No bueno imagínate Yo estaba en look up Y lástima y lástima Y lástima y lástima Y lástima y lástima Y hay demasiada gente Yo siento que los La generación llamada Boomer Eh Ama esa lástima Sí Ama la Ama la lástima de venezolano Hay Yo No todo el mundo Porque generalizar es De las vainas Más terribles Pero a la vez De las vainas Más deliciosas Este Esa generación Entre 50 Y 60 Ahorita Primeros Me odia O sea Sí Yo no tengo público De esa edad Es como una vaina Como que hago cortocircuito Con esa gente Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Porque son como Unos boomers Sí Sí Pero no son unos boomers Como por ejemplo Mi papá Que es el boomer real Que lo hace Auténticamente boomer Coño que es un señor Súper viejo Ok O sea Súper viejo no pues Pero un papá Pero más bien Por la edad que tiene 73 75 No sé Como mi papá Exacto Tienen ya Otra manera De ver la vida Y son súper inteligentes Y los enfoques Son súper sabios Bueno pero es que Eso es otra cosa Pero la gente Que está entre 50 y 60 Están pelando bolas Yo se lo digo Yo creo que depende Mucho de personalidad Porque eso que dices Es otra cosa O sea es como que Obviamente Mientras más viejo te hagas Si estás Intelectualmente activo Vas a ser más inteligente O sea porque Solo con el tiempo Vas a ser más inteligente Bueno el momento En el que eres más sabio Cuando te mueres Es cuando te mueres Porque ya sabes Si estuviésemos Con unos vinos Y tú fueses Mujer y yo hombre Mira Hay gente que piensa Que yo no soy hombre ¿Qué es eso chico? Nadie piensa eso Nadie está diciendo eso Ok Hubo una época Que decía Cada rato Para que la gente No sé Decía para los que Yo he montado una foto Para los que me quieren ver muerto Y después lo dije tanto Que dije Venga Yo sentí que ya Que había gente Me podía horcar Me podía dar un tiro Mira Vamos a poner entonces ahorita Uno de los empleos Y uno de los rebusques De Venezuela Pero de la Venezuela Del 2022 La Venezuela Ok La Venezuela de ahorita Papá La Venezuela de ya La Venezuela de ahorita La Venezuela de ya Esto no es viejo Esto es ahora Ok Ahí viene Ok Es que no sé Si tienes que mirar En algún lugar Te preocupes Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene En este momento Para ver No Este es un momento técnico Que no hay ningún tipo de problema Podemos hacer esto Sí Bueno Y entonces Mientras se resuelve El momento técnico Pues El berindis bailable Recordemos que también Al lado de la piscina El berindis bailable Es mala idea Porque creo que se vota No solo brindis bailable Sino también Vamos a tener Tequeños Y bingo En el área de la piscina Tequeño bailable Ahorita Hola amigos Estamos desde la piubela Uga Fidelmari Maripaula Falta Daniel Usky Y les tenemos una noticia A todas las mujeres coquetas En la piubela Gracias a Fidelmari Y a mí Estamos maquillando Las totonas O vaginas ¿Verdad? Aparte que hacemos El brasilero ¿Verdad? Ajá Pero maquillamos La totona Porque ahorita Se usa la totona Maquillada Y le ponemos Escarcha Sticker ¿Verdad? Y pedrería Y aparte maquillada Que queda Una totona De lujo Para que lo use Con su marido ¿Verdad? Entonces El precio El brasilero Con el maquillaje Es 15 Y solo el maquillaje De la totona Y aparte Les queda sabor a coco No había visto eso Es una maravilla Es una maravilla Hay varias cosas Que descubrir Hay muchas cosas Bueno Primero creo que En la Ahí dicen el lugar La piubela No sé No sé dónde coño Queda la piubela Pero Excelente nombre Excelente nombre Porque suena Bastante refinado Hasta para un stand-up La piubela Stand-up Bueno Primero El lugar se llama La piubela Me parece Excelente Elección de nombre Ok Ahora Para las personas Que están viendo Que están solo Oyendo Esta parte Yo sé que lo mejor Están en el carro Y todo Vamos a seguir hablando Lo más divertido Que podamos Pero vayan Al canal de YouTube Y vean Porque la cara De la De la Gladiuski La Yudiaski Y la Para poner La primera parte De los nombres Hola amigos Estamos desde la piubela Uga Fidelmari Maripaula Falta Gladiuski ¿Verdad? Gladiuski Falta Gladiuski Pero esas Ahí Cuando No por juzgar Ni nada Pero sí por juzgar Ahí Cuando tú ves la cara Tú dices Ahí faltó Ácido fólico Ahí faltó Ácido fólico En el Bueno En el En el En el brazo Pero igual Fue emprendedora Acaba de crear Un negocio Que no sabía Que era algo Ojo 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 Me gusta Porque tú sabes Que hay gente Que no le gusta el agua Yo A ti Tú no puedes tomar agua sola Sino que prefieres Que sepa el guito Sí Agua saborizada Hay gente Hay gente que no le gustó Olé Olé aire Que le gustó Olé algo Entonces prende un incienso Nunca lo he visto de esa forma Sí, ¿no? La gente No, a mí no me gusta el agua Echa de bola No me gusta una vaina Que no sepa a nada No me gusta Agua saborizada Bueno, tome pues A mí no me gusta El olor Una vaina sin olor Quiero tener olor Entonces esa gente Se echa crema Que joder Prende un incienso Y todo Cuando tú entras a la casa Siempre son tías Sí, sí, sí Coño, hasta te marea De repente Medio te Puedes hasta vomitar Y una canela Hay una que pasa Que siempre que entras a una casa Que dices Esta casa huele Huele a casa gringa Hay un olor gringo Ajá Que son creo que unas velas Que uno compra baratas Sí, sí, sí Hay unas cosas Y un jabón Y una vaina Que huele como Efectivamente Huele como gringo Pero Yo soy Partidario Y lo digo acá Y hago un llamado De que las cosas Tienen que saber A lo que saben Y las cosas Tienen que oler A lo que huelen Entonces el sabor a coco No te cuadra No Debe ser Debe ser sabor a cuca Esto se llama El fútbol bonito Chucho me ve pidiendo El pase Chucho me ve pidiendo El pase Él agarra Y yo de fino Así es Así es El fútbol bello Vamos a escucharlo Por última vez Y pasamos a la parte De pecho Vamos a escucharlo Por última vez Solo para que la gente Que además Esto significa que hay un artista Hay un artista De Totona Bueno pero ya va Fíjate todas las cosas La parte de las carchas Es por arribita Por lo que llaman El capote De volvague Porque si es por debajo Eso es un masacote No es una infección No Eso es terrible Eso es terrible Eso es terrible Hola amigos Estamos desde la Piubela Uga Fidel Mari Mari Paula Falta Daniel Y les tenemos una noticia A todas las mujeres coquetas En la Piubela Gracias a Fidel Mari Y a mi Estamos maquillando Las Totonas O vaginas ¿Verdad? Aparte que hacemos El brasilero ¿Verdad? Pero Maquillamos la Totona Porque ahorita Se usa la Totona Maquillada Y le ponemos Escarcha Sticker ¿Verdad? Y pedrería Y aparte maquillada Que queda Una Totona De lujo Para que la usen Con sus maridos ¿Verdad? Entonces El precio El brasilero Con el maquillaje Es 15 15 dólares Y solo el maquillaje De la Totona Y aparte Les queda sabor a coco Ajá ¿Cuánto cuesta Tú que estuviste en Venezuela ¿Cuánto cuesta una Una comida No una comida En un restaurante Depende Si comes como Comida rápida Gastas como 10 12 dólares ¿Ves? Es más barato Que Totona Con piedrería O sea que es un nubo Pero en el restaurante Si es más caro Puedes gastar 30 40 Haces dos Totona Esto es Exacto Si tú dices ¿Quieres ir a comer A un restaurante Mi vida? No Déjame ponerme La Totona Doble tuning La quiero con Swarovski Y en vez de ir Con un restaurante Nos comemos Esta bicha Aquí en la casa Después el muchacho Ha chocado Con una piedra Se le ponen La piedrería Y los stickers Se le ponen La piedrería Y los stickers No lo soportó Mira vamos A la parte de Patreon Ok Vamos a seguir hablando De Totonas De cosas bellas Que las hacía La Gladiuski La Juniaski Y el del Mari Y falta Uga Porque hay una Que se llama Uga Que le dicen Aquí está Uga Bueno Ahí está Y sabor a coco Si por favor No me lo hagan Sabor a colita No hay Eh Productos De Limpieza íntima Para 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 nepe ¿Verdad? Creo que no Jabón Porque las mujeres Si tienen su jabón Pero supuestamente Que el jabón No es necesario El bajicil Que eso es como Una creación Yo creo Que no es necesario Yo nunca Y lo digo Aquí Primero a mi me agrima El jabón Le tengo fobia El jabón normal El jabón Yo no puedo agarrar Jabón Solo líquido No Echame jabón En el cuerpo Me desmayo Eso no pasa Jamás Y que te haces Una esponja Una cosa No Pura agua Pura agua Pero champú si Ok Esto está bien específico Pero yo no me echo jabón Ni nada Pura agua No no yo si jabón Y me gusta el jabón A mi no Porque siento que Como Esa sensación del jabón Entre los dedos Ok Me da como una especie De tripofobia Y maldición Que me da grima No no yo si Yo si soy jabón De hecho tengo jabón En las manos No tengo ni jabón líquido Me parece Que ¿Te gusta jabón viejo Viejo ¿Y cómo te afeitas? ¿Cómo te afeitas? No ahí si uso crema Porque yo me tengo que afeitar Cada dos días más o menos Entonces Y te echas crema Crema Sí Porque si no me maltrataría Mucho la cara Yo Bueno tengo barba Pero la parte que uno Se limpia Sin jabón Ni un coño Pelado Pelado No 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 Eso no puedo No puedo Es que si no Se me irrita ¿Sabes? Pero yo soy jabón Yo soy jabón abuelo Yo soy jabón de avena Me gusta O un jabón que aquí Es como una cosa Y que una cierva Y una cosa Y huele como abuela Bueno pero si tú te compras La brochilla para el afeitado Oye nunca pensó eso Suena weón Tú agarras Eso lo hacía mi papá ¿Y una hojilla? Bueno Mi papá lo hacía con la hojilla ya Lo hace Lo hace Pero Pero mi papá ahorita Lo hace con crema O con jabón Pero Hubo una época Que tenía como una especie De mate Una taparita así Y él echaba agua caliente Y entonces Él agarraba Nojaba una brochita En esa agua caliente Y lo restecaba En el jabón Y después Hacía un agua jabonosa Una espuma Y ese sonido A mí me sonaba Como a café con leche Y yo quería Tomarme esa vaina Y era un jabón Y sonaba Así espesote Ya espumoso Y él Era como toddy Como un toddy Y él agarraba Esa espuma Y con esa espuma Se la echaba en la cara Y se afeitaba Con Con una Normal Desechable Pero Si hacía el ritual Del jabón Ya Y luego se ponía Entonces después Lo veías Como con Porque estaba apurado Porque tenía que ir Para el trabajo Como con ocho pedacitos De papel Por todos lados Estaba apurado Estaba apurado Y la vamos a la parte De papel Y la vamos a la parte de